Mi auto a la deriva Tu te despertarás en cartaleras Pero es muy tarde ya tu tiempo no vuelve más Es por ti, es por ti, es por mí, es por mí Porque hoy te devuelvo tus cadenas, me voy Cambiaré, cambiaré Perderás, perderás Sibilegios que tuviste de más Yo me voy sola, olvidando las horas Y la noche perdona mi castigo Si no es mi testigo Yo me voy sola, donde no haya persona Que controle mi sombra sola Sobreviviré Mis ojos empañados Las calles han mojado Las luces brillan rojo Rojo Reflego de mis ojos Y la vida se obstina Con horas asesinas Soy así de las suyas y mi tiempo se va Es por ti, es por mí, es por mí, es por mí Que hoy te devuelvo tus cadenas, me voy Cambiaré, cambiaré Perderás Perderás Sibilegios que tuviste de más Yo me voy sola Yo me voy sola, olvidando las horas Y la noche perdona mi castigo Si no es mi testigo Yo me voy sola, donde no haya persona Que controle mi sombra sola Sobreviviré 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 Yo me voy sola, me voy sola Y la noche perdona mi castigo Si no es mi testigo Yo me voy sola, donde no haya persona Yo me voy sola, que controle mi sombra Solo iré Sobreviviré Yo me voy sola, sola, sola Olvidando las horas Olvidando las horas Y la noche perdona mi sombra Sobreviviré Sobreviviré Yo me voy sola, me voy sola Y la noche perdona mi sombra Sobreviviré Yo me voy sola, olvidando las horas Y la noche perdona mi host Y la noche perdona mi sombra Sobreviviré Sobreviviré Gracias.